Este viernes, en un contacto para Cable Noticias, la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, anunció que en los próximos días se habilitará un centro de trazabilidad para casos activos de COVID-19. Hasta el momento, los pacientes de casos positivos que se encuentran realizando sus cuarentenas reciben el monitoreo a nivel regional. Con esta medida, comprometida por el Ceremi de Salud, se agiliza este trabajo desde el territorio local. Pronto vamos a tener un centro de trazabilidad aquí en la provincia de San Antonio. Esto, por supuesto, en colaboración con los municipios, con el Ministerio de Salud. Cosa de que todos los casos activos se puedan ir monitoreando desde la provincia y no desde la región, que es lo que se está haciendo ahora. Y también, todas aquellas personas que necesitan residencia sanitaria que tenemos en el Río Utá y en el Quisco, lo puedan hacer con gente de acá, de la provincia, que se los va a estar, en el fondo, le va a decir cuál es el procedimiento a seguir. Hasta las 10.30 horas de la mañana, los adultos mayores de 80 años podrán desplazarse en comunas en cuarentena sin permiso. Esta medida fue anunciada desde el gobierno, entendiendo que el acceso a la comisaría virtual es un trámite complicado para las personas mayores. La gobernadora detalló esta medida, agregando la importancia de aplicar criterios con la solicitud de permiso cuando se está frente a situaciones puntuales. A todos los guardias, a todos los fiscalizadores, que sabemos que lo que están tratando es salvar la vida de nosotros, pero también se pongan a veces en el lugar del otro. Cuando una mamá va con una guagua, por supuesto que no quiere estar paseando, pero también entendemos que el rol del fiscalizador nunca es grato, siempre tiene que hacer aquí el rol del estricto, del exigente, pero siempre pongamos en primer lugar la vida de las personas para que esto se pueda resolver con criterio. Sobre la calificación de bienes esenciales, desde el pasado jueves 15 de abril a las 21 horas, dejó de regir la medida sanitaria que de forma más detallada calificó cuáles eran los insumos más necesarios en periodos de cuarentena. De hecho, los supermercados debieron cerrar los accesos a los pasillos con productos, por ejemplo, electrónicos. La gobernadora provincial explicó este cambio, que favorece a los locales y empresas calificadas, como esencial, que incluye ventas con reparto a domicilio. Volvemos a lo que estamos acostumbrados en las cuarentenas. Lo que se mantiene abierto van a ser los supermercados, pero sin limitación a que comprar los locales comerciales, perdón, no los locales comerciales, los locales de barrio. Ellos en el fondo van a seguir abiertos, por supuesto que las farmacias, las bombas de benzina, todo lo que es esencial para que la ciudad siga funcionando. Debido al aumento de casos en la comuna de San Antonio, la cuarentena se mantiene y con ello las fiscalizaciones a lo largo de la provincia, para resguardar el cumplimiento de las medidas de desplazamiento de la población.